¡Buenos días, mis queridos niños y mis queridas niñas! ¿Cómo están? ¡Ah, muy bien! ¿Todos están bien, sí? Yo también, chicos. Yo también estoy muy bien. Y me da mucho gusto que todos ustedes estén bien. Si hoy día alguien me puede decir, ¿qué día estamos hoy? ¡Mmm! ¡Muy bien, Excel! Hoy día estamos jueves. Hoy día estamos jueves 2 de septiembre. A ver, vamos a dar dos palmadas. ¡Uno, dos! ¡Muy bien! Si hoy día estamos jueves, ¿mañana qué día será? ¡Mmm! ¡Muy bien, Miriam! ¡Mañana será viernes! Si hoy día estamos dos, ¿mañana qué día será? ¿Cuántos días será? Estamos con tres. ¡Muy bien! A ver, tres palmadas. ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien, chicos! Estamos con un nuevo mes. El mes de septiembre del año 2021. Como siempre vamos a hacer, recordar las normas. ¿Qué es? Primero es ayudar a mis compañeros. Segundo, todos debemos compartir. Y el tercero es, debemos de ser comunicativo. Comunicar a mamá, a papá, o al hermano mayor, o al hermano, cuando algo no está sucediendo. Chicos, cuando algo no está sucediendo. Cuando una persona, que usted no lo conoce, y lo está llamando, decirle, papá, mamá, o hermano, ese señor está aquí en mi llama, y yo no lo conozco. Y el papá lo va a auxiliar a ustedes. No hay que hacer caso a las personas extrañas. ¡Muy bien, niños! Quien habla es la profesora Lilia. ¿Sí? Chicos, qué importante es tener una biblioteca en casa. Usted tiene su biblioteca. Ya lo hemos organizado. ¿Sí? ¿Y estará utilizando usted su biblioteca? Muy bien, Jesús. Están utilizando su biblioteca. Muy bien, y Excel. ¿Sí? Dice que están utilizando. A ver, levante la mano a lo que están utilizando. Muy bien, niños. Nosotros hemos hecho una biblioteca para que a ustedes le den uso. No para tenerlo ahí guardado. ¿Qué cosa es lo que hay en la biblioteca? Muy bien, hay cuentos. ¿Qué más hay? Adivinanzas, trabalenguas, periódico. Hay muchas cosas, ¿no? Sí, es tan importante ahí en la biblioteca para nosotros leer un cuento diario. Que mamá le lea. Ustedes también ya lo saben leer por medio de las imágenes. ¿Sí? Muy bien. Hemos hecho también las normas. Las normas, así como nosotros, tenemos nuestras normas para, en casa, para poder nosotros, que la casa esté en orden, nos sepamos llevar bien, para que la mamá nos reniegue. Cuando uno quiere buscar algo, ya lo encontramos. La biblioteca también tiene normas. Todos tienen normas. Hasta el juego tienen normas. Muy bien. ¿Y cuál es la norma? ¿Alguna norma ustedes se acuerdan, chicos? Muy bien, Adrián. La norma de la biblioteca es que no debemos de agarrar los cuentos con las manos sucias. Debemos de lagarnos. ¿Otra norma, Adrián? Muy bien. No debemos de estar comiendo cuando estamos leyendo un cuento. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra norma, Adrián? No debemos de gritar cuando estamos en momento de lectura. Es muy importante, chicos, leer. Y entonces ya estamos haciendo uso de nuestra norma. Muy bien, niños. Yo les he traído una sorpresa, chicos. Miren acá. Yo les he traído acá un... ¿Ustedes saben qué será esto? Y es un títeres. Miren. Yo he hecho un títeres de un perrito. ¿Saben cómo se llama este perrito? Se llama mi perrito Peluchín. Miren. Mi perrito Peluchín. Ustedes también el día de ayer han hecho sus títeres. El trabajo que hemos hecho. ¿Sí? Ah, hemos hecho. Por eso es que nuestro tema de hoy día es presentar un cuento de títeres. Este es un títeres que nosotros hacemos. Miren. Ustedes el día de ayer han hecho un títeres. Yo he visto ahí su trabajo. Han hecho muy bonitos los títeres. Muchos han hecho de media. Otros han hecho de botella. Otros han hecho de tarro de la leche o del milo. Y yo he hecho mi títeres de papel. De la bolsa de papel. Yo no tenía bolsa de papel. ¿Qué cosa hice? Lo agarré. Compré este papel. ¿Veis? Y he elaborado una bolsa. ¿No? He elaborado una bolsa. He utilizado silicona, mi tijera, mi hoja de color para poderle poner sus orejas. Y acá formé. Busqué por ahí en una revista de color negro. Y le he hecho sus ojos. Y con leaky paper le puse el color blanco. Y acá está mi perrito peluchín. Este es mi títeres, miren chicos. Este es mi títeres. Y todos tienen que poner nombres. Los animales tienen su nombre. Toda cosa tiene su nombre. Así como en la biblioteca ustedes le pusieron su nombre. También los títeres tienen nombres para poder saber cuál es el nombre de lo que ustedes están representando. Este es mi perrito peluchín, miren. Hola, 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 miren, mi perrito peluchín. Muy bien, niños. El propósito de hoy día es... Que ustedes, niños y niñas, exploren sus títeres que han elaborado, mencionando sus características y luego representa una historia o un cuento dramatizado utilizando un títero. Luego menciona cómo han sentido al dramatizar con los títeres. Acá, como yo le he dicho de que es mi perrito, yo le he puesto acá su lengüita. Y acá, antes de poner la lengua, le he puesto una base color blanco para que pueda dar más vida al perrito. Le he puesto su nariz y sus bigotes y su boca. Acá está mi perrito y le he hecho sus orejitas. Es una cosa muy divertida que ustedes mismos lo pueden hacer. Y es fácil, chicos. ¿Ya? Es muy fácil. Miren, ese es mi títeres que yo he elaborado. Ya han visto que de color amarillo le he puesto sus orejitas, ¿no? Y es una cosa muy pequeña, ¿sí? Y tiene su nombre, como yo le comenté, que tiene su nombre que se llama peluchín. Y también es de material que ustedes tienen ahí. Que no le cuesta nada. Solamente agarra un... Si no tiene este papel, no háganlo de periódico. Del papel que ustedes quieren, pueden hacer su bolsita, ¿sí? Muy bien, chicos. Miren. Acá, yo he hecho mi títeres. Miren, chicos. He hecho mi títeres. Y este títeres, ¿sabe de qué lo he hecho? De un cartón. Este lo he hecho de una caja de cartón. Lo he cortado la base y le he dado la forma. Luego, una vez que le he dado la forma de un cuadrado, lo he forrado con papel de regalo. Y acá voy a hacer mi juego de comis títeres. Hoy día les voy a presentar un cuento que se llama La oruga... Miren, acá está bien. La oruga glotona. ¿Ustedes saben por qué será la oruga glotona? Porque le gusta comer mucho. Muy bien, niños. Ahora todos se van a sentarse cómodos. Con mamita, papito, o el abuelito, o el hermanito que está ahí. Para que puedan ver este teatro que vamos a hacer, que voy a hacer de títeres. Después ustedes lo van a hacer en casa, ¿ya? Mi cuento se llama La oruga glotona. Una noche, a la luz de la luna llena, reposaba un huevito sobre... Un huevito sobre una hoja, miren, sobre una hoja. Un domingo, por la mañana, nada más salió el sol. Salió el sol. Salió el sol. Salió el sol. Y una, dice huevito, nació una oruga, disminuta. Pero, ¿qué pasó? Que la oruga tenía mucha hambre. Y salió arrastrándose por el campo a buscar alimento. Y se encuentra con una manzana. Y se lo comió, ñam, 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 comió la manzana. Fue el día lunes. Y el vino se llenó, porque la oruga come mucho. Y seguía, seguía, seguía arrastrándose. Y se encontró con dos peras. Ñam, 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 ñam. Se comió dos peras. Y el día miércoles, como él no se llenaba con la manzana y con las peras, salió nuevamente a buscar de comer. Y se encontró con tres ciruelas rojas. Y comenzó, ña, 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 ña. Se lo comió. ¿Y ustedes creen, chicos, de que la oruga se llenó? No se llenó. Entonces, seguía, seguía, buscando y se encontró, chicos, con cuatro fresas. Miren. Uy, qué ricas las fresas. Con esto creo que me voy a llenar. Y comenzó a comerse unas ricas fresas. Ña, 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 ña. Comía y comía las fresas. Ay, todavía tengo mucha hambre. Voy a seguir buscando. Y seguía buscando, buscando, y se encontró con cinco naranjas. Cinco naranjas ricas y dulces y jugosas. Y comenzó. Uy, estas ricas naranjas dulces y jugosas. Parece que con esto me voy a llenar. Comenzó a comer ña, 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 ña 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 ¡Otra rica comida! Era una torta, un helado, era una sandía, una hamburguesa, había queso, pepinillos y un dulce. Miren, chicos, entonces se lo comió todo. Todo se lo comió. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? De que ella se había llenado de mucho que había comido. Que había comido la manzana, había comido las peras, había comido las ciruelas rojas, había comido naranjas, fresas y lo que había comido también la torta, el helado, la sandía, el jodó, había comido queso y pepinillos. Y todo eso no se llenó. ¿Qué pasó? Y todo, en la noche, en la noche, le dolía su barriga. Y el día domingo se levantó y se fue a caminar y se encontró con una hoja. Y dijo, ah, las orugas también comen hojas, voy a comer mi hojita. Comió, comió su hojita y de tanto comer, la oruga se puso grande y gorda y cansada. Y la oruga se echó a dormir y había tenido su casita, que era un capullo. Ahí se echó a descansar dos semanas. Y ahí que estaba durmiendo, luego sonó algo. ¿Qué cosa había pasado? Que la oruga se volvió una mariposa. Miren, chicos. De dos semanas que había estado, se volvió una mariposa. Muy bien, chicos. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muy bien, niños. Espero que les haya gustado el cuento. Ustedes también lo van a hacer. Como ya les he dicho, de que estos son solamente reciclables. No es con mucho, no es con muy costosos. Son con materiales que ustedes tienen en casa. Si no tienen el papel beige para poder hacer la bolsa, ustedes ya tienen su títere. Y si no tienen papel beige o papel de regalo, lo pueden hacer con papel periódico, como lo que ustedes tienen. Espero, chicos, que esto les haya gustado. Esto da a saber que no debemos de comer mucho en la noche, porque después nos duele nuestra barriga. Y en la noche debemos de comer poco. Muy bien, niños. Ustedes van a enviar un video donde se vea a su niño o niña realizando su función de títere. Y mande una foto de su función que usted lo ha hecho. Así como yo he hecho con mis títeres, ustedes también lo pueden hacer. Y chicos, desde acá les mando un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho y siempre lavándose las manos. Hasta otra oportunidad. Chao, chicos.